¿Has trabajado en una cafetería al aire libre? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te adaptas fácilmente a las inclemencias del tiempo? Si has respondido que sí, seguro que nos entenderemos bien. Si te apetece formar parte de un equipo divertido, ameno y alegre, entonces Esberaná es tu sitio. Nos distinguimos por hacer una cocina saludable, llena de pequeños detalles, en los que tu alegría es uno de los componentes principales para nuestro triunfo. Y todo esto en un entorno increíble, repleto de flores, plantas y naturaleza. Formarás parte de un equipo llamado EDEN y junto a ellos aprenderás a amar y respetar a las plantas. Te estamos esperando. Te necesitamos.